¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos encontramos en uno de los 50 mejores destinos del mundo para visitar en este 2024 y estoy hablando por supuesto de Ana María Island. Mi gente, para que tengan una referencia, esta isla se encuentra aproximadamente a una hora de Tampa y a 35 minutos de Sarasota. Así mismo es mi gente y los planes de hoy son sumamente sencillos. Vamos a disfrutar de sus hermosas playas, vamos a ir a comer, caminar por su Main Street y durante todo el vídeo le vamos a estar dando más detalles y la primera parada va a ser en la playa Bing Point, pero algo negativo, no tiene estacionamiento porque esto se encuentra cerca de un área residencial, los estacionamientos son súper pero súper limitados, nuestro consejo ya a las 6 de la mañana estén aquí, nosotros llegamos aproximadamente a las 8 y se nos hizo muy complejo conseguir un estacionamiento. En general, en todo el vecindario solamente vamos a encontrar como 15 o 20 estacionamientos nada más. Ya estamos listos, nosotros nos estacionamos por allá, aquí tenemos a Shakira Ready con el carrito y todas las cositas y este es el acceso. Nos vamos por este tunelcito hacia allá entre medio de muchas casas mi gente, importante. Shakira me dijo yo llevo el carrito y yo pues esta ven llévalo, llegamos a la arena y me dijo cógelo. Miren como estoy aquí sufriendo mi gente, esto está pesado. ¿Está fácil o...? Está jodoncito, está jodoncito, es que hay mucha arena Shakira. Y por suerte las gomas del carrito son gruesas. Si no puede ser peor. Esta es la misión, pero bueno vamos a ver si vale la pena esta playa Shakira de verdad. Después de pasar este caminito ya se empieza a ver el agua y es bastante lejitos de la carretera. Así que hay que caminar como unos 5 o 10 minutitos. Shakira la arena está bonita, me gusta. Shakira no se puede tomar, mira. Y tú trajiste. ¿Qué vas a hacer? Mi gente, aquí hay unas mansiones que parecen de actores, de cantantes, políticos y estoy fatigado. Lo sé, lo sé mi gente, lo sé. No fallan los vídeos que me fatiguen. Llevamos como 15 minutos caminando con Onix. El trayecto es como de 5 a 10, pero llevamos como 15, mi gente. Sí, el trayecto desde el parking es como 5 minutos, la realidad. Pero Onix llega a como 15. La arena me encanta porque se siente súper suavecita, como si fuera polvito y bien blanca. Viene Onix, yo voy a ti. El cardio. Estoy sudando de verdad Shakira. Sí, hace calor, yo también estoy sudando. Siento que me voy a quemar ya. Pero me gusta, me gusta, se está viendo bonita el agua. Vamos a ver para qué área vamos. Tal vez se te va a hacer fácil Onix si pones el carrito ya para allá, para la orilla. Llegó la parte más difícil. Organizar la caseta, la silla, todo lo que trajimos. Nos vamos a spotear aquí, mi gente, en esta área. Ya se está llenando eso para allá. Vamos a armar todo y luego le mostramos cómo quedó. Miren la caseta de camping y aquí tenemos las dos sillas, tenemos la neverita, aquí tenemos el bultito con cositas y aquí tenemos el carrito. Así que vamos a prender el abanico, Shakira, porque está haciendo mucha calor. Estoy sudando de una manera. Todas estas cositas de playa que ustedes ven aquí, las van a poder encontrar en nuestro link de Amazon, que les vamos a dejar aquí en la descripción. Así que lo que amarita es una cervecita, Shakira. Sí, sí. Y después le mostramos la playa. Bueno, mi gente, está haciendo mucho, pero mucho calor. Así que Shakira tiene su abanico para ella personal. Ay, sí, vas a tener que comprarte otro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar una cervecita. Pero como ya ustedes vieron en la entrada decía que no se permiten bebidas alcohólicas. Lo que nosotros vamos a hacer es que las vamos a poner en esos vasitos. Sí, aquí y yo en mi copita. Bella y hermosa. ¿Con cuál te vas? Tenemos de... Cualquiera, la primera que coja. Cherry lemonade. Vamos con cherry lemonade. Estas cervecitas son nuevas para nosotros, son las Bud Light, tienen cero sugar y solamente 100 calorías. Momento de probarla. Salucita. Salud. Por más viajecitos. ¿Sabe a juguito? A juguito. Como a un... ¿Cómo se llama esto? ¿Lo frozen? ¿Cómo un icy? Para mí sabe como a un vino. A una sidra. Búscale. Como un vinito. Como una sidra. Un flow vino Francia. ¿O no? No, ni tanto. Sabe dulce, sabe dulce. Está refrescante. Está bueno, está bueno. Mi gente, no le hemos enseñado la playa. Ya mismo se la enseñamos. Pero les tengo malas noticias. A Shakira no le está gustando. Ya mismo se la vamos a enseñar. Vamos a refrescarnos primero y vamos allá. Ahora sí, bienvenidos a Bean Point y así luce esta playa. Bien bonita, color verde esmeralda. Miren esto, mi gente. Algo que notamos es que tiene un poquito de alga y hay muchos caracoles, Shakira. Eso sí, me encantó. Ya yo tomé una foto con diferentes caracoles. Miren esto, mi gente. Qué muchos caracoles, wow. Y yo me imagino que cuando el sol dé del otro lado se va a ver mucho más linda. De verdad, al principio decía como que, ay, no me gusta, se ve ok. Pero ahora mismo, para esta área de allá, eso se ve súper clear. Por eso fue que ahorita les dije, a Shakira no le está gustando esta playera por el color. Pero miren esto, mi gente. Mira, mira. Mira esto. Qué clarito. ¿Qué más quieres, Shakira? ¿Qué más claro tú quieres? Está bonita, está bonita. Y obviamente, como el sol está dando directo, se pierde un poquito el color. Pero miren esto, mi gente. ¡Qué increíble, mira! ¡Qué rico! Está bonita. Me encanta, Shakira, de verdad. Sí. 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 Hora de comer, mi gente. Y miren lo que traímos. Tenemos quesitos, salami, esto es pollo con cream cheese y almendra. Y por aquí están, por aquí, por aquí en algún lado. Ok, ya las encontré. Están estos pancitos, estos bronchettini italianos. Son con aceite de oliva. No lo habíamos probado. Vamos a probarlo a ver qué tal. Te ayudo con esto. Yo voy a dar que Shakira y lo pruebe primero. Por si acaso. Ok, nos abre un paquete. ¡Ay, son chiquititos! ¡Mira! Qué bonita. Qué bonita. Bueno, prepara la salita. Voy a probar la salita. Exacto. Son como tostaditas. A ver qué tal. Te sienten saludables. Mmm. Con salami. Con salami o también podemos, mira. Diviarlo aquí. Importante. Y mira. Esto trae cucharita también, bebé. Mira la cucharita que linda. Parece como para dar baby food. ¿Cómo baja? ¿Cómo baja? Va rico. Rico. Y seguimos disfrutando de Bean Point. La estamos pasando chévere. Pero algo que hay que mencionarles. Nos tiramos un sueñito. Ay, sí. Yo sí que duermí como una hora. Te lo juro. Y el plan de ahora es bien sencillito. Nos estamos dando otra cervecita. Y mira lo que vamos a hacer. Vamos a jugar cartas uno. A prueba de agua. A prueba de agua. Son como plastiquitas. Están nice. Ustedes quieren ser testigos de cómo yo le digo a Shakira una vez más. Ajá. Ok, mi gente. Esto se llama Improvisación 101. Cogimos el carrito y lo hicimos en una mesita. Ahí está. Estas son mis cartitas. ¿Estás ready para perder? Tú estás ready para perder. De hecho, te voy a dejar que empieces. Son las 1 y 22 de la tarde y seguimos disfrutando aquí en Bean Point, en Ana María Island. Y miren esto. Qué bonito se ha puesto. En comparación con la mañana está mucho más linda ahora, Shakira. Sí, así que si vienen temprano y la ven como la vimos esta mañana, pues esperen un ratito y de verdad que vale la pena. By the way, esto está súper lleno, mi gente. Miren esto. Toda la costa está allá abajo. Está súper lleno. Ya hay muchos botecitos por allá abajo. Y aquí también ya hay dos o tres jetkis. Así que seguimos pasándola súper rico, súper rico acá, mi gente. Recomendable 100% por si están por acá por Ana María Island. Como les comenté esta mañana, Ana María Island ha sido nominada o rankeada entre los mejores destinos para visitar en este 2024. Según una revista prestigiosa que se llama Travel Plus Leusuri. Creo que así se pronuncia, Shakira. Creo. Estamos aquí disfrutando primeramente de las playas. Luego vamos a conocerse un mes y vamos a ir a comer, importante. Sí, pero hay varias playas. Nosotros nos encontramos en el norte y esta playa, una de las cosas negativas que tiene es que no tiene estacionamiento y no tiene baños. Así que es bien complicado conseguir un parking porque solamente hay como 15 o 20 spots nada más entre las calles. Pero de todos modos sigue siendo una playa pública, Shakira. No, definitivo. Es pública. Así que yo les recomiendo que vengan súper temprano. Si es posible, a las 7 de la mañana ya estén aquí para que consigan un estacionamiento. Aunque yo le tengo una pregunta a Shakira. O sea, aquí hay más de mil personas. ¿Obligados se están quedando ahí en esa residencia? Probablemente sean personas dueñas de la residencia o a lo mejor aquí hay Airbnb que los rentan y puede ser eso. Mi gente, importante. Otro detalle que queremos mencionar. No nos vamos a hospedar aquí. Nos vamos a hospedar en Tampa. La razón es que estamos en un long weekend. Los precios están ridículamente altos. Así que nos vamos para Tampa. Y mañana vamos a hacer otra cosita. So se viene otro video. Suscríbanse, por favor, para que estén pendientes. Así que seguimos disfrutando. Vamos a darnos otra cerveza. Vamos a seguir comiendo porque apenas son las 1 de la tarde. y vamos al agua. Bueno, mi gente, ya nos encontramos caminando por su Main Street, pero un tema que hay que hablar sí o sí. el tema del estacionamiento, Shakira. Qué horrible. Es que hay demasiadas residencias. Entonces no te puedes estacionar literalmente en ningún lado. Por suerte, conseguimos uno en el pier, pero vamos a comer primero, ir a las tiendas y luego, pues, vamos a dar una vueltita por el pier. Así que, mi gente, si vienen para Anamaría Island, tengan paciencia en cuestión del estacionamiento. De verdad, es imposible conseguir un estacionamiento. Suerte que nosotros conseguimos uno público. Sí, no, eso fue de la que suerte. Y otra cosa, como que tampoco hay parking privado que tú puedas pagar 10 dólares. No he visto todavía. No, no, eso es ahí en la cerita de la calle. De hecho, mi gente, el parking que conseguimos está como entre 5 a 10 minutos caminando para el restaurante. ¿Por qué? Porque el restaurante solamente tiene un estacionamiento. Esto es para que camines por ahí para abajo. Otro método de transporte aquí en Anamaría Island son los carritos de golf. Están en doquier y obviamente hay muchos negocios que lo rentan. Así que si ustedes tienen el presupuesto, renten un carrito de golf mucho mejor, mucho más accesible para buscar estacionamiento. Miren todos los modelos que tienen aquí, mi gente. Este me encanta. Miren esto, mi gente, miren esto. Brutal. Qué bonito. Fíjate, Shakira, tenía la idea de que el Main Street de aquí de Anamaría Island iba a ser un poco concurrido en cuestión de personas, pero no lo es. Sí, más bien yo pensaba que había muchas tienditas, pero aquí mayormente lo que vemos son casas, casas y casas. Sí hay una que otra tiendita, restaurante, lo que pasa es que no están juntas. Sí, pero predominan aquí las casas, de verdad. Por cierto, mi gente, ya estamos llegando al restaurante. Realmente esto es como más de costillas, más de pork, venden empanadas, así que vamos a ver qué lo que, como dicen los dummies. Miren aquí, mi gente, Grub Tropical Barbecue, Anamaría Island. Ya salimos de comer y la pregunta es sencillita, como de costumbre, ¿cuánto le das del 1 al 10? Bueno, para empezar, no es el gusto de nosotros, aunque estuvo bueno, claro está, es americanizado para que sepan, pero yo les doy un 8 de 10. No está mal. ¿Se dejó comer todo? De verdad que sí. Yo le voy a dar un 7.5 de 10. Estuvo bueno, se dejó comer, pero no es un lugar que volvería a repetir, pero también entiendo porque es que no estamos acostumbrados a esos sabores, Exacto, a lo mejor viene otra persona y sí le gusta, que ya está acostumbrada al sabor de aquí. Exacto, pero obviamente si alguien me invitara, por supuesto que vengo, Chakira. Invitar a cualquiera. Algo que nos dimos cuenta es que aquí hay un sistema de trolley gratuito que te conecta de una playa a otra. Así que me parece súper chévere. Sí, me parece súper chévere porque aquí en la isla hay fácil como 5 o 6 playas. Así que si por ejemplo están en Coquina Beach, quieren venir para acá para Big Point, agarran el trolley y llegan gratuitamente y no tienen que batallar buscando estacionamiento. Nada mi gente, ahora estamos caminando para Ana María City Pier. Vamos a ver cómo se ve el ambiente ahí y luego nos vamos. Oye, nos quedamos con las ganas de comprarle algún souvenir. Mira, sí, son las 5 y 17 y todas las tiendas que hemos visto están cerradas. Queríamos tomarnos una foto en el mural, mi gente, pero eso queda en un café. El café está cerrado y dice que no se puede entrar. Otra cosa, mi gente, esta es la parte norte de Ana María Island y yo pienso que es la menos concurrida. ¿Verdad? Yo pienso que sí. Sí, porque están cerrando muy temprano. O sea, mi gente, estamos hablando que hoy es sábado, son las 5 de la tarde, Long Weekend y ya las tiendas están cerrando. Sí, yo creo que para abajo debe ser como más concurrido, más lleno. Bueno, mi gente, y ya nosotros nos vamos despidiendo, pero antes de, hay que hablar de un tema muy importante sobre el alojamiento en Ana María Island. La razón por la cual nosotros no nos quedamos allá es porque los precios estaban muy, pero muy altos, Shakira. Sí, de verdad que yo creo que lo mínimo por noche era como 200 dólares y eso es demasiado. entonces la alternativa que nos pareció más conveniente a nosotros fue quedarnos acá en Tampa, los precios estaban mucho más económicos, otras opciones que tienen es Sarasota, pero Sarasota también es caro, Bradenton, St. Pete, son como los pueblitos más cercanos que tiene, pero de verdad, mi gente, en Ana María Island los precios están muy, pero muy caros. Demasiado, además para este tiempo de verano. Y para ir terminando, una pregunta súper sencilla, ¿qué te pareció Ana María Island? 10 de 10. Me encantó, de verdad, el vibe brutal, tropical, verano, playa, brutal. Yo también le voy a dar un 10 de 10, súper recomendable, comparto lo mismo que es Shakira, no voy a abundar más, este, así que si tienen la oportunidad de ir, mi gente, visítenos, de verdad, les va a encantar, las playas súper, pero súper bonitas. Si van por lo menos para Bean Point, ya saben que tienen ese problema con los parking, pero fuera de eso, súper chévere. Pero nada mi gente, como siempre, los invitamos a que se suscriban, por favor, síganos en nuestras redes sociales, Onix y Chat, en Instagram, Facebook, TikTok, que siempre estamos activos ahí. Nos vemos en el próximo video. Bye.